El miembro de BTS, J. Hope, se reunió recientemente con su amigo íntimo, el actor y modelo japonés Kentaro Sakabuchi. Este último ha revelado ahora lo que habló con su mejor amigo durante la emotiva reunión. J. Hope recientemente fue dado de baja de sus deberes militares obligatorios, para gran felicidad de ARMY. Mientras tanto, Kentaro estaba en Corea del Sur por trabajo. Los adorables momentos que pasó J. Hope, miembro de BTS, al conocer a su amigo íntimo, el actor y modelo japonés Kentaro Sakabuchi, el mes pasado, dejaron a ARMY derritiéndose. Si bien las fotos que compartieron en las redes sociales se volvieron virales, los fanáticos se preguntaban sobre qué conversaron los dos mejores amigos. Ahora lo sabemos. Al revelar más sobre su emotivo reencuentro después de un año y medio, Kentaro Sakabuchi, durante una reciente sesión en vivo de Instagram, expresó que su encuentro fue memorable. Mientras interactuaba con sus fans, a Kentaro le preguntaron más sobre su amistad con J. Hope. En su respuesta, la estrella japonesa dijo, oh, sí. Conocí a J. Hope, por primera vez en un tiempo después de que le dieran de alta. Expresando felicidad por ver a su amigo cercano, el actor de 33 años agregó, estaba tan feliz de conocerlo después de tanto tiempo. Me alegra que se vea feliz. Creo que ha pasado aproximadamente un año y medio desde la última vez que nos vimos. Estaba feliz porque parecía estar muy bien. La amistad de J. Hope y Kentaro Sakabuchi. J. Hope y Kentaro Sakabuchi, cuya amistad se remonta a varios años, se conocieron por última vez en el Baquestas de los Premios Mama 2022. La estrella de BTS estuvo allí para su actuación en solitario.